Lagarto, salimos a recorrer los balnearios en Carlos Paz para saber cómo pasa la gente un día de río. Ya sufriste cosas mejores que estas. ¿Compartiendo un día de verano, de sol? Sí, haciendo un poco de ruido o música como sea en la playa, cuando ustedes. ¿Y amigos de dónde son? Somos de Arequita. ¿Eligen siempre venir a los balnearios? Sí, el año pasado vinimos y también vinimos acá a Mayosumac. ¿Y cómo lo vieron a los balnearios? Está bueno, muchas cosas, está bueno. ¿De dónde son? De Carcarañá, provincia Santa Fe. ¿Primera vez que vienen a Carlos Paz? Primera vez que venimos. ¿Cómo lo vieron? Hermoso, la verdad que me esperaba que se pasara tan lindo día. ¿Cuánto hace que están acá? Hoy llegamos, pero la verdad que hermoso, hermoso. Es la primera vez que venimos, hermoso, nos encantó. ¿Y él? ¿Siempre vinieron al mismo balneario o fueron recorriendo otros? No, nos recorrimos todos. Santi, Cabalango. Bueno, no me acuerdo los otros que fuimos. Y después los parques, los juegos de los chicos, todo muy lindo. ¿De dónde son? Somos de Ascensión, provincia de Buenos Aires. ¿Y hace cuánto están en Carlos Paz? Y llegamos el domingo. ¿Ya recorrieron varios balnearios? No, vinimos este nomás. ¿Y quedaron con este? ¿Cómo lo vieron? Está lindo, está lindo. Acá estamos, con un grupo que se hizo grande en Carlos Paz, porque las chicas de dónde son? De Santa Fe. ¿Y los chicos? De La Vieja. ¿Cómo se portan los chicos? Bien. Bien, bien. Bárbaro. Muy bien, Juan. Muy bien. ¿Cómo lo están pasando? Bien, divino. ¿Hace cuánto llegaron a Carlos Paz? El sábado. ¿El sábado y ya recorrieron la noche? Sí. ¿Y varios balnearios? Eh, no, por ahora acá. ¿Acá nomás? ¿Son de hacer solamente río o les gusta la pileta? No, no, no. Sí, la mascota. La mascota, sí. ¿Y hasta cuándo se quedan? Hasta el viernes a la noche. ¿Estamos con trimate, churros? ¿El caballero está comiendo churros? Sí. Se lo comió todo, creo. Cuéntame, ¿hace cuánto están en Carlos Paz? Hace diez días. Mucho. ¿Y cómo lo vieron a Carlos Paz? Espectacular. Mejor que nunca. ¿Hace cuánto están acá, chicos? Esta mañana llegamos. ¿Recién? Recién. ¿Primero balneario que recorren? Primero balneario. Y bueno, esta noche vamos a ver si salimos o hacemos algo para disfrutar un poco más. ¿Cuánto piensan quedarse? Y hasta el domingo, sábado o domingo. Así que son cortitas nuestras vacaciones, cuatro, cinco días. ¿Con todo? Con todo, con toda. ¿Cómo vieron a Carlos Paz? ¿Se recorrieron algo? Hermoso. Hasta acá todo lindo. Ahora vamos a conocer otros ríos y otras playas. Y la noche. Así que y la noche. Y la noche. Lindo, lindo. Estaba, sí, bastante cuidado. Sentía todo bien. ¿Y la noche cómo la vieron? Bien, nos fuimos a ver una obra de teatro y recién no íbamos a leer un boliche. Todavía no sabemos a cuál. ¿Cómo viene la venta de helado? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el que más sale? Y los más caros. ¿Los más caros? Sí. Ah, bien. ¿Y de qué hora yo, qué hora yo estaba acá? Sí, más o menos dos de la tarde hasta las siete, por ahí. ¿Cuál es el que más consumen? ¿Los nenes? Sí, cuando hay chicos se consumen. ¿Son los que le piden? Sí, sí, si no, no. Y hay los grandes, muy raro que te piden un helado. ¿Buena temporada? Yo digo que sí, mejor. La mejor de todas para mí. ¿De dónde son? De Villa del Rosario. ¿De Villa del Rosario? De nuestro amigo La Mole Mole. Vecino de La Mole Mole. Vecinos. ¿Lo ponen a ver? Me imagino que sí. No, al fin de semana. Ah, van a ir a verlo. ¿No pueden perdérsela? No, no. ¿No tienen que decirle comentario? No, por supuesto. Si no, cuando llegue él allá al pueblo... Y nace. Tiene que ser un crítico. Y ahora que me va a ver con el amigo lagarto. En el río, en el río, es mejor. En el río, en el río, es mejor. Lagarto, en el Fantasio me encontré con estas esferas acuáticas gigantes. Y quise preguntar qué era. Estamos con Fernanda para que nos cuente un poquito de qué. Bueno, hola, ¿qué tal? Las esferas acuáticas se tratan de... Los chicos entran en las bolas. Se tratan de pararse, hacer equilibrio. No se mojan. Eso sí, así que son bastante seguras. Y bueno, nos encontramos acá en el Fantasio de una de la tarde a ocho. ¿Hay límite de edad? No, no, no hay límite de edad porque son seguras porque no se pueden golpear los chicos adentro. Así que no hay límite de edad. ¿Me dejás que pruebe? Dale, dale. Vamos. 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 La verdad que una experiencia única, se lo recomiendo a todos. Lo que sí no tengo equilibrio, no es para mí. Me despido de un poquito mareada, pero siguen ustedes en estudio.